Medios como el Diario 16 preguntan si podrían valorar para el final del confinamiento que los mayores no salgan hasta el verano. Nosotros ahora mismo estamos en una situación de restricciones a la movilidad muy importantes hasta el día 26 de abril. Es lo que ahora mismo está establecido. Dentro de unos días, obviamente antes de ese día 26, entiendo que el Gobierno tendrá que tomar nuevas decisiones. Las dos opciones que se han planteado son opciones que todos los técnicos, no solamente de Le Figaro o de RACU o de cualquier país o de cualquier comunidad autónoma, están poniendo sobre la mesa, le están poniendo todos los técnicos y científicos del mundo. Son opciones de respuesta, son opciones de progresión hacia la fase de transición, son opciones que obviamente todos estamos considerando. El problema no es tomar una decisión de si los niños pueden o no pueden salir, si los mayores pueden o no pueden salir. El problema es la coordinación de todas las medidas conjuntas que se tienen que aplicar, aplicarlas de forma coherente, de forma lógica, y sobre todo lo que se tenga que aplicar, aplicarlo de verdad. Hay situaciones que pueden ser sobre el papel muy recomendables, pero que la aplicación sea realmente complicada. Y se tiene que conseguir no poner sobre el papel una medida, que eso siempre queda muy bonito, sino ser capaces de ponerla sobre el papel y ejecutarla correctamente. Pero desde luego que estas medidas que han planteado estos periodistas están sobre la mesa, lo están ahora, pero lo estaban hace ya 15 días y hace 20 días y hace dos meses. Son medidas que todos estamos valorando constantemente y que seguiremos valorando y aplicándolas en la medida que los diferentes grupos de trabajo de técnicos vayamos considerando, propondremos y luego las decisiones las toman, afortunadamente para nosotros las toman otros.